¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La situación de crisis concatenadas que vivimos, las familias, las empresas, los emprendedores, hace que la situación económica actual sea bastante extraña. No sabemos dónde estará el fin, pero es verdad que en la provincia de Alicante tenemos un tejido empresarial muy resistente y sobre todo muy creativo y muy imaginativo, que busca las salidas y busca el volver a resurgir en el momento tiene alguna oportunidad. Han cambiado los gustos de las personas, de las familias. Ahora ya buscamos las vacaciones mirando otras cosas que antes no mirábamos. Buscamos también a la hora de comprar un piso nuevo, una casa nueva, también otros factores que antes de la pandemia tampoco teníamos en cuenta. O a la hora de irnos de vacaciones o de comprar un coche nuevo, también han cambiado nuestros gustos. Por eso, los empresarios tienen que también adaptarse a estas situaciones y cambiar el modo de producir sus cosas. Hoy en Alicante Actualidad analizamos la situación económica y empresarial de la provincia de Alicante, pero como este es un mundo local de la provincia de Alicante y del mundo entero. Vamos a hacerlo con empresarios que estarán en esta mesa, pues hablando de sus propias experiencias y de cómo analizan y de cómo ven la situación de cara al futuro en estos momentos, en pleno verano del año 2022. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para comenzar voy a pasar a presentarles esta mesa de nuestro programa, Hugo Quintanilla, que es el presidente de la Federación de Jovenpa. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. A este otro lado de la mesa tenemos a Enrique Peláez, que es el director estratégico de Peláez, que hoy nos viene también un poco a hablar de esas experiencias que tiene desde su propio gabinete y de su propia persona como empresario desde hace ya bastantes años. Buenas tardes, gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias, Enrique. Maite Antón es la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de la provincia de Alicante. ¿Qué tal, Maite? Bienvenida. Muchas gracias. Encantada de estar con vosotros. Y Jesús Navarro es el vicepresidente de la Cámara de Comercio. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Muchas gracias. Empresario también, pero hoy está aquí con nosotros, bueno, en calidad un poco de todo, porque esa experiencia se lleva siempre encima. Yo quiero que hagamos un análisis del tejido empresarial alicantino, de la situación actual, y pongamos las bases de dónde partir este programa de hoy. Y para eso le pedimos el otro día, INECA presentó, el Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, presentó su estudio del último trimestre y nos hablaba de cómo fluctúa la economía. Su presidente, Ignacio Amirola, nos hacía este plano de situación. Nos encontramos en un entorno de una inflación elevada, en Alicante más elevada que en la media nacional. Nos encontramos en una situación que están subiendo los tipos de interés, un aumento importante del precio de las materias primas y de la falta de suministro, y eso nos hace estar en un entorno de mucha incertidumbre, y que además vamos a entrar probablemente en unos trimestres de bastante menos crecimiento del esperado y de una merma de la capacidad adquisitiva de las familias. Esto desde el punto de vista, por decirlo así, negativo. Pero yo creo que también hay razones para optimismo. Creo que hay razones para optimismo porque hay mucha liquidez en los mercados, tenemos los fondos Next Generation, que va a ser una palanca absolutamente importantísima, tenemos las empresas de la provincia y a nivel nacional que están invirtiendo de manera muy importante en inversiones tecnológicas y en mejora de procesos, y además hay determinados sectores, sobre todo en lo que a la provincia se refiere, como es el sector del turismo, como es el sector de la construcción, y como es además la empresa familiar en general, que está funcionando muy bien y que además tiene un grado de confianza muy elevado. Este es el primer análisis desde el plano económico y ahora vamos a ligarlo con el plano empresarial y en el mismo orden, Hugo, no sé si coincides con lo que ha dicho Ignacio, pero ¿cuál es tu análisis de esta situación que estamos ahora mismo viviendo? Bien, pues Alicante tiene, Alicante provincia tiene un tejido productivo muy diverso, no solo nos basamos en turismo y construcción, sino también tenemos una industria alimentaria súper potente, somos una ciudad de servicios, tenemos un aeropuerto de primer nivel y realmente estamos ahora mismo viviendo una época, como comentábamos un poquito antes, ya incluso Nacho, de incertidumbre, pero bueno, tenemos que ser optimistas, cada vez se están constituyendo más sociedades, el paro también derivado un poco de ser de una provincia turística está bajando, pero bueno, tenemos que mejorar todavía muchas cosas, pero sin ver con el optimismo. Desde Pelaez Consulting, Enrique, ¿cómo veis la situación? ¿Cómo analizas tú para este inicio de programa? Yo lo que creo es que cuando hay incertidumbre, lo más importante es la voluntad de salir adelante, sobre todo innovando, puede ser con procesos, puede ser con nuevos productos y eso tiene mucho que ver con la capacidad, digamos, emprendedora y la capacidad, digamos, de echarse para adelante. Y es verdad que nuestra querida provincia es que es un referente nacional, internacional, porque con esa visión, no solo hacia adentro, sino hacia afuera, sobre todo, pues permite siempre generar nuevas inquietudes y en un momento como el actual, que hay muchas amenazas, lo que es verdad es que hacemos un listado y sacamos 10 amenazas y sacamos 15 oportunidades también. Y eso yo creo que es el vector sobre el cual tenemos que mirar. En la empresa familiar hay muchos más sectores, aparte del turismo, que es parece que el que más reluce desde fuera, porque tenemos calzado, plásticos, agricultura, mármol, especias, que está también aquí representada Jesús. Muchos sectores en la provincia de Alicante que algunos, muchos de ellos, están representados en la empresa familiar. Sí, bueno, en general, eso sería lo primero que hay que destacar, que, bueno, gracias a un estudio extraordinario que en 2015 hizo el Instituto de la Empresa Familiar y que por fin, pues, puso de relieve los datos reales del peso de la empresa familiar, pues a nivel nacional es de un 90% de las empresas, fíjate si el dato es contundente, y en la provincia todavía más, llegando al 92%. Entonces, en efecto, pues, todas estas empresas representativas de todos los sectores, pues, son mayoritariamente familiares. Y, bueno, lo que es en nuestra provincia, esa diversidad de sectores, es al mismo tiempo, pues, bueno, una fortaleza, porque nos ha permitido en momentos de crisis durante la pandemia, pues, pues, que no estuvieran todos los huevos en la misma cesta, pero al mismo tiempo, pues, también es una debilidad porque no tenemos sectores mayoritariamente potentes con grandes empresas. Igual que los sectores mayoritarios del comercio y del turismo, en su momento se vieron muy afectados por la pandemia, pues, precisamente ahora se han visto beneficiados porque realmente se crearon unas bolsas de ahorro que se están precisamente gastando en el turismo y en el consumo. Así que, bueno, también soy optimista. Bueno, está bien que por lo menos observemos que la situación económica de las familias o de las personas ha conseguido ahorrar o tener una bolsa guardada para ahora que pasa la pandemia. Muchas familias, otras es verdad que lo han pasado mal. Y que esto nos puede ayudar a salir adelante. Jesús, ¿cuál es tu análisis de esta situación? ¿Cuál es tu visión de cómo nos encontramos en este momento? Bueno, desde la Cámara de Comercio tenemos una visión muy amplia porque en la Cámara de Comercio no hay que olvidar que están las grandes empresas, están las empresas familiares, están los autónomos, están los comercios pequeños, los comercios grandes. Entonces, la visión de la Cámara de Comercio es muy, muy interesante. Yo, en esta experiencia que llevo dos semanas en la Cámara, me sorprendo de lo que es la provincia de Alicante. Pero me sorprendo de una manera, pues te vas a IBI, te vas a zonas a la Vega Baja, te vas a la zona de la Vega Baja, te vas a la zona del Alto Vinalopo, la Marina Baja, empresas de todo tipo, empresas tecnológicas, empresas tradicionales que se están reconvirtiendo en tecnológicas porque están cambiando su modus operandi. En fin, yo creo que la gran ventaja que tenemos en Europa, no en España, en Europa, es vivir en la provincia de Alicante. Y desde la Cámara tengo esa visión amplia que antes no tenía por estar enfocado en el sector especial. Y tengo que decir que la situación es la que es. Hay una guerra, una guerra después de la Segunda Guerra Mundial, la más importante cerca de Europa, cerca de nosotros en la misma Europa. Eso está ahí. Llevamos seis meses cayendo bombas que se nos olvida. Se nos olvida. Y eso, claro, ha encarecido la inflación. Está clara que nos viene desde fuera. No es provocada por España, ni menos por la provincia de Alicante. Nos viene por la energía, nos viene por el coste de la materia prima, todo provocado por la guerra y por la pandemia. Entonces, es mínimo lo que está pasando. Es mínimo. Lo que dicen en el otoño que va a venir la catombe, pues sinceramente no lo creo. Eso ya es a nivel personal, no como cámara. La cámara emitirá sus informes en septiembre que estamos preparando. Pero yo no lo creo. Yo soy optimista como mis compañeros de mesa. Y creo que vamos a salir de esta como hemos salido de todas las crisis durante toda la humanidad. Es un buen pensamiento para empezar, ¿eh? Por lo menos para empezar este programa del que sí que vamos a hablar de todos esos factores. De la inflación, de la inestabilidad en los mercados, del encarecimiento de las cosas. Es decir, todo esto lo vamos a ir poniendo encima de la mesa. Pero es verdad, y ahora sí hablo, para que ya vayamos interactuando. ¿Creéis que este efecto es mayor o es menor en Alicante? Antes decía Ignacio Aminola que probablemente en la provincia de Alicante, porque tenemos una infrafinanciación del gobierno, de la Generalitat, un poco de estas instituciones políticas, estamos sufriendo lo más que otras zonas. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, un poco siguiendo con lo que antes comentaba, sí que lo hemos vivido peor por esa especialización en el tema turístico y comercial. Y el turístico es tanto el vacacional como el residencial, que es muy importante en nuestra provincia. Tenemos ahí la Marina Baja en cuanto a turismo y la Vega Baja, pero es que el turismo no residencial también somos una provincia importantísima por las marinas y por la Vega Baja también. Entonces, el acabar con las... O sea, el limitar la movilidad fue terrible. Y el tener que cerrar todos los comercios y los establecimientos también. Pero yo creo que eso ahora ha hecho un efecto rebote que nos está beneficiando. Bueno, sí que es verdad que evidentemente el coste energético, los incrementos, etcétera, etcétera, de todas las materias primas está afectando mucho también a los sectores en donde se utiliza materia prima y hay industrialización o agroalimentaria. Pero creo que esto también ha servido para ver que no tenemos que tener una dependencia tan fuerte del exterior que se va a reconducir. Decía Jesús, he encontrado en distintas comarcas de la provincia de Alicante gente emprendedora que resurge de las dificultades. Es decir, es verdad que siempre decimos que la provincia de Alicante la característica de los empresarios también la tienen otros de otras partes de España. Pero esta es una, ¿no, Enrique? Fíjate, yo ahora me estaba acordando de... Estabais hablando y me estaba hablando, por ejemplo, de Alemania, porque la pregunta es muy interesante, no es, oye, no solo cómo vivimos sino y en los demás sitios cómo están, cómo nos comparamos, ¿no? Y yo lo que creo es que España, que es un país alucinante de interesante y su historia, es que nos hemos levantado de tantas crisis gordas pasando desde el antiguo régimen, lo que quieras, la transición, que es que hay otros países que han perdido casi casi la costumbre de sufrir. Y entonces lo que digo es, vamos a ver, no digo, vamos a sufrir todos. Eso está clarísimo. Y dice, ¿y nosotros más? Vale, a lo mejor más. Pero la capacidad también de resiliencia, de tenacidad, de levantarte y de seguir funcionando, a esas elecciones, es verdad, aunque no tengamos ese halo en el mundo europeo, que parece que siempre se puede hablar de España como un país de pandereta y folclore, y resulta que se trabajan muchas más horas, ¿no?, que en la media, digamos, europea. Y otra cosa es que le saquemos la eficiencia que le tengamos que sacar por motivos, a veces, del mundo laboral o del mundo, digamos, de la regulación, o los motivos que sean. Pero lo que es cierto es, yo lo que creo es que está claro que si Alemania va mal, nos va a ver mal a todos. Eso está clarísimo. Pero lo que también es cierto es que donde otros, ese sufrimiento ahora mismo les hace temblar las piernas, aquí nos preocupa, pero nos incita. Sí, yo opino igual que Enrique. Tenemos que, hemos salido de muchas más crisis. Los expertos dicen, bueno, que puede que estemos a punto de, a las puertas de una crisis, pero que no va a ser ni mucho menos peor que las que hemos vivido recientemente, como pandemia o en 2008. Por suerte, no va a ser una crisis financiera, porque los bancos tienen activos, tienen dinero líquido. Entonces, es la crisis derivada un poco, como ha comentado también Jesús, pues por todo el tema bélico que está ocurriendo. Eso se puede alargar, más o menos, pero no va a ser la catumbe. Respecto a la pregunta que hacías, los datos indican que España, en este momento, está mejor que el resto de países de Europa, incluso algunos otros del mundo. Y, además, los datos indican que la provincia de Alicante está mejor que la media de España. Eso es positivo. También hablando con los bancos, por ejemplo, te dicen algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que la morosidad está disminuyendo. Entonces, bueno, pues sí, que sabemos, sabemos evidentemente cuáles son nuestros problemas, algunos estructurales, que vienen antes de la pandemia, y que son los que tenemos que tratar, como muy bien decía Enrique, con la innovación, porque la baja productividad de nuestras empresas es un hándicap impresionante. Pero creo que también hay muchas cosas buenas a nuestro alrededor. Sí, decía Enrique, muy interesante lo que quizá España es un ejemplo, desde luego, de recuperación de estos 100 años. Nosotros estamos recopilando datos porque cumplimos, Carmencita, ahora paso de la cámara, Carmencita cumple 100 años el año que viene. Estamos en 1923, en la República, la guerra civil, la dictadura, todas esas penalidades, sufrimientos, y Carmencita, pues hoy en día, afortunadamente, está aquí, igual que España. Yo soy un gran defensor de España y creo que vivimos en un país que todo el mundo quiere venir aquí a vivir. Entonces, quizá, te ha faltado un ejemplo importante que es Alemania. Alemania vivió la división, la unificación en el 89, el ejemplo de Alemania es tremendo, de resistencia y de salir adelante, y hoy en día es el motor con Francia, Alemania, es para mí un ejemplo de lo que es industrias de alto rendimiento, de tamaño, que quizá es lo que nos falta aquí, como decía Maite. En fin, pero claro, como decía Maite, también son cosas estructurales que vienen antes de la pandemia y antes, claro, la pandemia ha acentuado. De todas formas, creo que entraremos después en el tema de la provincia, porque yo creo que la provincia, lo dice Carlos Baño, el presidente de la Cámara, reiteradamente, somos de las máximas en aportar a España y estamos en el número 40 y pico de recibir cosas de España. O sea, somos la quinta, creo, o la cuarta, en pagos y en cobros somos las 45. En fin, creo que entraremos, por ejemplo, es una vergüenza que el aeropuerto de Alicante no tenga conexión férrea, por ejemplo, de Cerro Carvín, cuando todos los aeropuertos lo tienen. Hay una falta de infraestructuras en Alicante importantísima que es hasta una vergüenza. Que forma parte del problema también. Las inversiones públicas para que la provincia sea competitiva también son importantes. Y lo que ha derivado durante esta pandemia, esa concatenación de crisis que hemos tenido desde el 2008, por diferentes motivos, que estamos sumidos en ella con la guerra que también ha provocado esa inflación tan grande que estamos sufriendo, ha generado que haya muchas empresas que no hayan podido resistir y han tenido que cerrar. Ya han hecho concursos de acreedores y han tenido que cortar su camino en ese momento. Pero vamos a seguir avanzando. Hablando de... Hemos preparado varios puntos para ir buscando, no solamente analizando la situación actual, que ya lo hemos hecho, sino también buscando cuáles son los caminos o las posibles soluciones. Se dice, desde la Cámara de Comercio y ahora que ha tomado a Carlos Baño, siempre dice que la formación de las personas en las empresas es fundamental. Y queremos hablar de eso con los empresarios. ¿Cuáles son las claves también para conseguir que esa formación forme parte del día a día en las empresas? ¿Qué tenemos que saber? ¿Qué tenemos que hacer? Isabel Montaño nos pone antecedentes. La mayoría de veces el éxito de una empresa pasa por tener un personal cualificado, motivado y especializado. Este, precisamente, es uno de los principales problemas con los que se encuentran las empresas en el mercado laboral. Pero, ¿por qué hay un alto índice de paro y los empresarios no encuentran trabajadores? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues voy a pasarle la palabra a Enrique, en primer lugar, Enrique Peláez, para que hagas ese análisis. Vamos a ver el mercado laboral en cinco minutos. Parece que es fácil, ¿no? ¿Qué haces? Yo, lo que estoy convencido es, ahora nos estamos dando cuenta todos, ahora, ahora, justo, además, en este momento. Hay una carencia enorme de todo. Fíjate, de todo. Probablemente España, viniendo de la era anterior, Todos nuestros padres pensaron que lo mejor que podían hacer era ofrecernos una titulación universitaria para estar más cualificado y competido. ¿Qué pasó? Hemos tenido una sobrecualificación de universitarios cuando nos han faltado especialistas, no da igual, en manipulación de alimentos, electricistas, expertos mecánicos, de todo. Es decir, el famoso tema de la AFP, ¿no? Y lo mal regulado. Y siempre parecía que si tienes un título, vas a tener unas condiciones económicas más altas. Y resulta que hoy en día, la AFP, bien llevada, a lo mejor los minoristas hoy son muchos universitarios, desgraciadamente, recién titulados, y a lo mejor los que son electricistas o tienen aire acondicionado y tienen una especialización, a lo mejor están a unos 1.500 o 2.000 al mes. Lo que dices es, ¿qué nos contaron y cuál ha sido la realidad? Entonces, yo lo que creo es que, hoy en día, desgraciadamente, lo que está pasando es que no hay casi de nada. Tenemos algunos empresarios amigos, Joaquín, ¿no?, de Neumático Soledad, presidente de la AFP, que lo ha comentado públicamente, que están teniendo que ir a Latinoamérica a buscar mecánicos, porque no encuentran mecánicos, no ya en Alicante, en España, para llevar adelante el tema de sus flotas y todo lo que tienen de tal. Y claro, eso es un drama, porque lo que dices es, los chicos jóvenes, la juventud, de verdad es consciente de que hay trabajo y que se puede tener, además, un nivel, de alguna manera, económico muy razonable, que está bien. O sea, falta la vocación un poco, yo creo, de una especialización, porque en realidad hoy en día hace falta de todo. Las empresas necesitáis, Baite, personal cualificado, formado, determinados... Bueno, es que lo ha definido perfectísimamente, Enrique, y además, como bien ha dicho, en todos los ámbitos y en todos los estamentos, es decir, hay una escasez de perfiles técnicos a todos los niveles, pero también es verdad que de perfiles intermedios también es muy difícil encontrar, porque tiene que haber una formación, tiene que haber un desarrollo dentro de las empresas y en un mundo absolutamente cambiante como es hoy, lo que tú sabías ayer, ya no te sirve mañana. O sea, en la última reunión de Davos, increíblemente, una de las conclusiones fue el cambio en la percepción en la formación. Uno antes, pues eso, cogía una formación, una carrera y con esa carrera los conocimientos los iba actualizando prácticamente en el trabajo. Hoy no es así. Cambia todo constantemente. Entonces, bueno, pues es necesario el tener también una conciencia como profesional, cada uno de nosotros, en que para avanzar y para crecer profesionalmente necesitas estar formándote y tener esa inquietud. Lo decía antes Enrique, hay trabajadores formados que ganan más que universitarios, es decir, en contra de ese pensamiento general que podría decir, bueno, es que hay que pagar a las personas formadas, gana menos quien no está formado. Sí, sí, nos hemos equivocado. Con el tema de las universidades, yo siento decirlo, pero ha habido una sobreexplotación y sobrevaloración del título universitario. De tal manera que vas a San Vicente y todo el mundo se cree que va a salir capitán general y resulta que salen de allí y un electricista, como decía Enrique, cobra el doble que un psiquiatra, por ejemplo, ¿no? Un psiquiatra titulado y de tanto. Exacto. Entonces, nos hemos equivocado, nos hemos equivocado y estamos a tiempo de rectificar. Está claro que la universidad y todos los padres queremos que nuestro hijo, mi padre decía que mi abuelo, su padre quería que fuera ingeniero de puertos, caminos y canales. O sea, mi padre se quedó en COU, estudiaba menos que yo, un desastre. Pero luego fue un gran empresario. Pero tenía en pena. Exacto. Entonces, en la Cámara de Comercio, es curioso, hemos hecho una encuesta muy curiosa entre la gente joven. Aquí está Jovenpa, que por cierto, el otro día cumplió 30 años. Sí, fue la aniversaria. Jovenpa y tuve el honor de estar allí. Me pareció súper entretenido la reunión con todos los presidentes. Un ejemplo de lo que debe ser una asociación. Bueno, hicimos una encuesta, el 37% de los jóvenes quieren ser influyentes, de esto de influencia en redes. El 30 y pico por cien quiere ser funcionarios. Funcionarios, para las administraciones públicas. Y empresarios quieren ser tres o cuatro de cien. O sea, hay un concepto de la juventud que estamos, es normal que opinen eso, es normal, porque es lo que se ve en la tele, lo que se ve en el mundo que vivimos, ¿no? Pero estamos a tiempo. Y estamos a tiempo con la formación específica, efectivamente. Por ejemplo, en Carmecita no hay mecánicos. Y tenemos un problema. Claro, también es verdad que somos egoístas las empresas, queremos pagar lo menos posible, lo cual también es un error, porque hay que pagar el trabajo bien hecho. Eso es una. Y otra, queremos ya que entre un mecánico y que sea el mejor mecánico del que está 20 años en la empresa. Lógicamente necesita un tiempo de acoplamiento y de formación. Hay que buscar la manera de regular eso, de casar eso, ¿no? Efectivamente. Que haya una escala de sueldos que pueda llegar un mecánico a aspirar a mantener una familia. Por ejemplo, faltan camareros. Otro día me decía, no digo el nombre, faltan camareros, Jesús, vamos a ir a Panamá. Bueno, vamos a ver, estamos pagando bien a los camareros, pregunto, ¿qué cobra un camarero? ¿Puede venir un camarero de Cáceres aquí a trabajar y pagarse el hombre el alquiler y comer, etcétera? Y coincidiréis conmigo, que aquí no hay un hostelero en la mesa, pero que es verdad que cuando uno va a un restaurante o a una cafetería a comer y encuentra un camarero de verdad, da gusto. Agradece. Agradece. Pues ese tío hay que pagarle con perdón. Claro, claro. O esa mujer. Hay que pagar. Claro, o sea, claro, es verdad que es un poco la pescadilla que se vuelve la cola. Volvemos a lo de la inflación. Efectivamente, la inflación sube, los salarios no suben. Conforme a la inflación, el poder adquisitivo de la gente baja, el consumo decrece y hay más crisis. O sea, que es un poco lo que hay que resolver, el ovillo que hay que deshilachar. Yo por introducir también dos fenómenos en este apartado. No sé si, a veces se dice que el exceso de subsidio adormece el mercado laboral. No sé si estamos en esa situación ahora mismo, en un exceso de subsidio que adormece el mercado. Y después os quiero preguntar, ¿se puede ser emprendedor en el momento en el que nos encontramos? Ahí lo dejo. Pues, volviendo un momento a lo de los titulados, hay un dato que marca mucho, que es que realmente somos el país con más parados titulados de toda Europa. Y al final, en mi generación, tengo muchos amigos que han tenido que vivir, hasta han tenido que ir fuera de España. Porque, como decíais, hay demasiadas personas jóvenes tituladas y no se busca ese perfil tanto. Se está buscando más especialistas. Si no, tenemos unos datos del paro altos, muy altos. Muy altos. El paro juvenil y, sobre todo, titulados es altísimo. Y sobre, comentabas oportunidades para emprender, comentaba Jesús, es que realmente es una asignatura pendiente que tenemos en las universidades, en los institutos. Tenemos que cambiar el modelo porque la gente no es consciente de lo que es emprender. Es más, el emprendedor muchas veces y luego posteriormente empresario ha estado mal visto durante unos años atrás. Ahora ya parece que está cambiando el discurso y nos ven como generadores de riqueza, que se comenta mucho. Pero parece que la gente quiere ser funcionario, influencer, unas cosas que no... muy alejado de la realidad. Es que yo creo que esto es un punto clave, el valorar lo que es la actividad económica. Y volviendo un poco a lo que estábamos comentando, yo creo que tenemos que tener claro que lo que generan los ingresos para poder sostener nuestro estado de bienestar, que es maravilloso y a veces yo creo que no somos conscientes de la cobertura sanitaria, aunque tengan sus problemas que hay que mejorar, de la seguridad que tenemos en este país, aunque siempre haya cosas que mejorar, no somos conscientes de que eso, los recursos necesarios, todos vienen de la actividad privada. La generación de las... Incluso para mantener la actividad pública. Exacto. La actividad privada se sostienen las instituciones públicas, de luego. Y entonces, a raíz del tema de los salarios y todo esto, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer que esas empresas sean rentables, porque si no son rentables, será cuando no se puedan dar unos salarios, unas condiciones mejores. Entonces, creo que tenemos que focalizar en que las empresas vayan bien, porque cuando las empresas van bien, sí que mejoran las prestaciones de todo su entorno, a todos los niveles. Mira, Maite, la Cámara de Comercio, para que la gente, para el que nos está viendo, lo entienda, la Cámara de Comercio es una mezcla entre público y privado. Es una Cámara oficial, y para que la gente lo entienda, de puertas adentro de tu casa mando yo, lo que quieras hacer de reforma lo pagas tú. De puertas afuera, alcantarillado, parques públicos, lo pagamos entre todos, es público. En la Cámara tenemos un pie en mi casa adentro, y el otro pie en la acera. Es curioso ese, y desde esa posición, por supuesto, estoy de acuerdo con Maite, pero el orgullo de ser español, de que aquí nadie se muere en la calle como se muere en Nueva York, en Nueva York hay, al lado del Central Park, hay un que estuve hace tres años, antes de la pandemia, no te puedes imaginar la gente que vive en la calle, y no les hacen ni caso, ni siquiera la gente los mira. Aquí en Alicante, tenemos Alicante Gastronómica Solidaria, por cierto, que depende también de la Cámara. Que habéis hecho un trabajo extraordinario ahí también. Pues estamos dando la de comer a 500 personas diarias, lo cual, dicho deseo de paso, lo digo, ¿no? Pero volviendo al otro, efectivamente lo público tiene que ser rentable, porque si no lo pagamos todos. Pero es increíble el país donde vivimos, la seguridad social que tenemos. Es verdad que hay que encontrar el equilibrio del estado del bienestar con el proteccionismo a los débiles, a las personas más débiles que han podido tener una mala racha, o que viven en un círculo, que por cualquier motivo están ahí. Efectivamente. Ahí viene un poco la pregunta que en el programa habéis preparado de los autónomos. Los autónomos van a pagar, que me he enterado, en el 2023, van a pagar por sus ingresos reales. Ahora eligen la cuota, de manera que aportan a la seguridad social, que es lo que estamos hablando, menos. Y luego, claro, tienen menos beneficios. Ahora van a pagar, que algunos están enfadados, autónomos, pero la ley les va a hacer pagar por el ingreso real. Vamos a entrar en esa pestaña de los autónomos. Van a incrementar, la seguridad social va a incrementar sus ingresos, lo cual es bueno para todos. Vamos a entrar en esa pestaña de los autónomos, pero antes, por cerrar, a Enrique le daré el último turno de palabra de este bloque. Bueno, vamos a la línea del tema de la universidad. Y si es sencillo o no es sencillo emprender. España es un país que yo creo que porque llegamos tarde en el tema de la democracia tenemos menos experiencia que otros países y todavía estamos demasiado regulados. Y eso parece que lo decimos siempre, no nos hacen probablemente demasiado caso, pero la palabra burocracia lo único que hace es ralentizar la inversión, ralentizar la rentabilidad, que sirve para luego pagar impuestos, claro. Si es que aquí el dinero no sale del aire, el dinero sale del impuesto de sociedades que generan las empresas, que lógicamente tienen números positivos, más luego si pagas dividendos vuelves a pagar impuestos, luego pagas además aquí patrimonio, pagamos aquí al final absolutamente por todo. Pero lo que es cierto es que lo peor yo creo que es, es esa, digamos, voluntad, digamos, de regulación, yo creo que a veces desmedida, que ocurre, digamos, en España y encima con las 17 comunidades autónomas, ya no te cuento, porque nos generamos nosotros mismos el problema. Y es alucinante, porque en otros sitios vas por Europa y resulta que estás en una oficina de un pueblo y ya tienes para poder operar en todo un país y en toda la Unión Europea y aquí tienes que ir puerta por puerta, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que tenemos delante el poder mejorar. A veces no depende de nosotros. Vamos a entrar en esa pestaña del pertencionismo. Un paréntesis que se me ha olvidado antes. En el tema de formación, perdona, la ventanilla única, la Cámara de Comercio lo va a hacer, una ventanilla para que el que quiera ser empresario venga allí y le digamos en 10 minutos que tiene que hacer. Sí, sí, lo vamos a hacer. Pero otra cosa de formación rápidamente. Hemos hecho ya en tres semanas que estamos, el equipo nuevo de la Cámara de Comercio, algo increíble de formación, una experiencia con una empresa de calzado, Fidel García de Elda y otra de Elche, Rosana de Picolinos, la gente que se va a jubilar se va a convertir en profesor. A través de la Cámara y con ayuda de la Diputación y de la Generalitat y del Ayuntamiento de Elda y de Elche, esta gente va a estar los dos años últimos aleccionando artesanalmente, por ejemplo, mi amigo Fidel García, la marca Gucci, la marca Moncler, o sea, la número uno del mundo. Se hacen en Elda, que la gente tampoco lo sabe. Y Picolinos, todo el mundo sabe la importancia. Entonces van a estar formando a gente que está en el paro, gente joven, de Elda y de Elche. Eso forma parte también de esa responsabilidad social, a veces corporativa de las empresas, pero a veces también de las propias personas, y la generosidad de las personas que vivimos en sociedad. Antes decíamos un poco que hay que contribuir todos para ayudar a aquellos que no consiguen salir de una capa baja de la sociedad. Pues esto también forma parte del ayudarnos todos porque vivimos en sociedad. Y antes decíamos del intervencionismo. Es verdad que ahora vamos a hablar un poco más de ese intervencionismo a través de los impuestos, porque, lo decía Jesús hace un momentito, la cuota de autónomos. Hay autónomos a los que no les gusta esa cuota, porque evidentemente les toca un poco más el bolsillo. Dice el ministro Escribá, con una sonrisa pícara, que también les va a dar más beneficios o más prestaciones a los autónomos que venían quejándose de falta de prestaciones en determinadas situaciones. Le hemos pedido un análisis, opinión, a Diego Menor, que es vicepresidente de UEPAL y que también por su profesión sabe muy bien de los autónomos. Esta reforma es un sentimiento agridulce. Es decir, vamos a decir que ha sido buena, clarifica una situación, nos deja una situación a tres años, porque estamos apartando ingresos reales de 2023, 2024, 2025, pero que realmente, por una parte, evidentemente, se consigue quitar el despot, mejorar el exceso de actividad, compatizar el exceso de desempleo. Pero, por otro lado, ya nos enconsertan y nos quitan una libertad, que es la libertad de cotización. Porque, al final, se va a recaudar mucho más, ¿correcto? Porque clarificamos directamente a partir de 1700, estos señores que cobranme de 1700, aunque algunos y bastantes de ellos ya tenían una base de cotización más o menos pareja o superior a lo que se le pone ahora, pero realmente ya nos quitan una cosa, que era la libertad como autónomo de hacernos nuestro plan de ahorro en la pensión pública. Aquí vamos a hablar también de los costes laborales en este espacio. Y voy a darle la palabra, en primer lugar, a Maite. Vamos a hacer también una ronda de reflexión inicial. Vale, a ver, simplemente también, respecto a lo que estabais comentando, hay que tener en cuenta que la principal función social de las empresas es el empleo. Es que eso, y realmente, en muchas ocasiones, es casi nuestra motivación. Porque somos conscientes de que la sociedad la hacemos entre todos y cada uno tiene su papel. Eso, para mí, es fundamental. Respecto a los costes laborales y, en general, los impuestos, aquí vale la pena brevemente explicar lo que es la presión fiscal y lo que es el esfuerzo fiscal. Porque muchas veces se dice que la presión fiscal de España sigue siendo inferior a de algunos países de Europa. La presión fiscal es el porcentaje de impuestos que pagamos respecto a nuestra renta. Vale, pero el esfuerzo fiscal es aquello que supone respecto al total que tenemos. Es decir, si un alemán tiene 2.000 euros y paga un 20%, pues estaría pagando 400 euros y le quedarían 1.600. Si un español tiene 1.000 y paga un 10%, es decir, la presión fiscal es inferior, pagaría 100 y le quedarían 900. No es lo mismo cuando tienes una renta disponible de 1.600 que de 900. Tenemos menor presión fiscal, pero muchísimo mayor esfuerzo fiscal. Y eso lo que hace es que paraliza la actividad económica, porque del consumidor, del individuo, de la sociedad en su conjunto, de las empresas, etc. Entonces, dicho eso ya de antemano, en concreto, para los costes de seguridad social de las empresas, pues es de los mayores de Europa. Entonces, eso tiene ese hándicum. Si a eso le unimos la baja productividad de este país, pues nos encontramos con una situación que efectivamente pues tenemos que ponernos entre todos manos a la obra para remediarlo. Pues a ver, como lo remediamos, que has puesto el listón muy alto, para hablar, es verdad, que para analizar con datos esta situación, lo hacíamos desde la parte de las empresas, de la fiscalidad de las empresas, y desde la parte de los autónomos, que es como bien hemos hablado en el Piro. Bueno, el tema de los autónomos, yo creo que está claro, el ingreso, van a pagar por el ingreso real. Entonces, igual que todos los trabajadores de Carmencita, por ejemplo, o de cualquier otra empresa, pagan el ingreso real, exacto, igual que las empresas de beneficio, pagamos el 30 y pico por ciento. Yo estoy de acuerdo con Maite, por supuesto, el empresario, la primera cosa que tiene en la cabeza es ganar dinero, para que las cosas funcionen. Por supuesto, antes de ganar dinero, mi abuelo y mi abuela, hace 100 años, tenían en la cabeza cuidar al trabajador. Así lo hacemos en Carmencita, somos casi 500 ahora, y mi abuela entraba al café con leche, a los tres trabajadores que había en 1925, luego ya eran 80, ya no podía entrar al café con leche, la relación es familiar, y somos una empresa familiar. Por supuesto que el tema social, pero claro, si una empresa no gana dinero, no funciona, no paga a los trabajadores, y quiebra. Y quiebra. Entonces, cae todo. Entonces, no hay que olvidar el objetivo. Yo, en el tema de impuestos, más que quejarme de no pagar, que por supuesto, si me tengo que quejarme quejo, pondría el foco en qué gastamos los impuestos. Y aquí me voy un poco a lo de Enrique. En la Cámara de Comercio, también queremos hacer un análisis de las 17 autonomías, del coste político, que cuesta tener la cantidad de políticos que tenemos, que por supuesto, yo no me voy a mirar, si no suelo faltar, me teme con los políticos, pero, ¿qué cuesta? De cualquier partido, de uno y de otro, es verdad, pero se está hablando ahora, también de adelgazar, ese peso, por supuesto, que los partidos políticos, o los gobiernos, hacen a las empresas públicas. Claro, tenemos ayuntamientos, tenemos, en Novelda, por ejemplo, hay 21 concepales. Yo a veces pregunto, en Novelda, ¿quién recoge la basura? Resulta que es una empresa externa, y tiene casi 210 trabajadores. Claro, yo voy al ayuntamiento de Novelda, y no hay basureros, el basurero es externo. Entonces, son cosas que dicen, bueno, ¿en qué trabajan? ¿en qué son funcionarios? ¿en qué están haciendo partidas de nacimiento, si ahora es todo digital? Entonces, creo que, en las crisis, debemos sufrir los empresarios, debemos sufrir los trabajadores, y deben sufrir también las administraciones públicas. Yo sé que es polémico lo que digo, pero es lo que pienso. Enrique. Es que, me encanta como empiezas a hablar. No, es por por por. La reflexión primero de una reflexión. Me encanta. Crear expectación. Puedo ver por dónde nos hemos tirado, ¿no? Las cosas es que, vamos a ver, es que nos pensamos a veces que son fáciles, o no son fáciles. Somos un país que, que la riqueza principal de nuestro país, ¿sabéis cuál es? La diversidad. La diversidad entre, esa gente del país vasco, duros, trabajadores, pero, con buen carácter, muy suyo, pues, mis padres que andaluces, quiero decir, todos los emigrantes que, que contribuyeron, ¿no? A dar la vuelta, digamos, al país, pues, tanto en Cataluña, como aquí, en Levante, en muchísimos sitios, y bueno, los gallegos que se fueron, digamos, sobre todo la mayoría, ¿no? De Latinoamérica, lo que digo es, somos un país con nuestra principal riqueza, en realidad, es nuestra cultura, y esa cultura y esa diversidad, dentro de una armonía. Lo que ocurre es que, con todo el tema que se hizo, para tener una estabilidad, ¿no? Yo creo, en el mundo de la transición, con todo el tema, digamos, autonómico, a todo el mundo le gustaba y le atrayaba, porque permitía el desarrollo, el cuidado de esas culturas, ¿no? Y de esas ramas. Lo que ocurre es que, con el paso del tiempo, se ha ido aumentando todo lo que tiene que ver con competencias y demás, ¿no? En ese ámbito, digamos, autonómico, llamamos un regional, y al final nos hemos encontrado con que estamos pagando dos veces por lo mismo. Y eso es lo que nadie sabe cómo meterle nada. Nadie. Y yo tampoco. Pero lo que es cierto es, a día de hoy, el tema de que pueda sobrar, y estoy de acuerdo contigo, sobran y no, sobran en distintos puestos, a lo mejor faltan en otros. El tema es reubicarlos. Sí, por lo menos en el sanitario, ¿no? Que estamos hablando mucho tiempo, en el tiempo pasado. Los ámbitos donde hay necesidad y donde no haya una poquísima eficiencia, porque está doblemente, mejorar lo que tiene que ver con eso. Mantener el Estado, como dice Maite, del bienestar que tenemos en España, cuesta un pastilal. Es enorme los recursos que generan. Pero tú no tienes, sin embargo, a quien sostiene principalmente, claro, que son las familias y las empresas, pero las familias, perdón, los trabajadores, trabajadoras, trabajan en empresas que obviamente tienen que funcionar. Y quería decir una frase que no creo que se me olvide, Andrés, porque la ha dicho Jesús y creo que es una cosa que es muy importante que la audiencia entienda el mensaje como tal. Ha dicho, las empresas, el primer tema que tienen como obligación es ganar dinero. ¿Y sabes una cosa que ocurre? Que por supuesto tiene toda la razón. Pero estoy diciendo que la empresa gane dinero. La mayoría de los beneficios de las empresas, ¿sabéis lo que ocurre? Se reinvierte en la empresa. No es gana dinero y el empresario de panza y puro, que yo no conozco, ninguno, por cierto, en grosa a base de apretarle a los trabajadores y apretar con las cotizaciones sociales. No, no, es que eso no es así. La mayoría de los beneficios se reinvierten. ¿Para qué? Para invertir, para comprar una nueva máquina si quieres hacer, mejorar tu productividad. Para hacer cursos de formación para tus empleados o incluso para formar a los mecánicos que no logras encontrar aquí y ponerte un sistema donde los formas. Es decir, para estar más preparado cuando venga una crisis que a la primera de cambio no te pille, tengo que pedir una póliza ahora y me pille fatal, no me hago nada y poder aguantar. Y eso creo que es muy bueno que la gente de a pie, los ciudadanos, sepan que esta es la realidad. Claro que del beneficio, lógicamente, una parte o todo puede ir a dividendos, que además pagan de nuevo impuestos, por cierto, me permiten mantener muchas cosas, pero que desde luego la gran mayoría se reinvierte y eso es lo que hace. Es lo mejor que pueda hacer Esa es la generosidad de alguna manera del empresario porque está cayendo cuidar su patrimonio empresarial y a las familias que trabajan con él. Es lo mejor que puede hacer un empresario. Ese es el punto que le faltaba a lo que ha dicho Jesús para que se entienda adecuadamente porque con lo de ganar dinero parece que lo que es es solo beneficios digamos que vayan al bolsillo de alguna manera del propietario de la compañía. Ganar dinero y reinvertir que es lo mejor que puede hacer un empresario y la empresa familiar lo sabe porque es la manera de mantener las nuevas generaciones de empresarios en el futuro. Hugo. Realmente tenemos las cuotas bueno, el 90% de las empresas a nivel español somos autónomos, somos pymes y pequeños autónomos y somos a nivel europeo los que más cuotas tenemos las cuotas más altas en toda Europa los autónomos y en la nueva reforma se van a subir esas cuotas todavía más. Así que es verdad que como decían que dependiendo de lo que se vaya a facturar que eso es una reivindicación un poco que teníamos porque en pandemia los autónomos tuvieron que pagar sus cuotas teniendo la presión cerrada de sus negocios y luego Chico tuvo una serie de ayudas posterior, a mi Chico con las subvenciones pero se tuvo que pagar y se les abandonó su suerte a muchos. Claro, tenemos una presión en las cuotas demasiado altas entonces si se consiguiera llegar a algún tipo de consenso entre todas las partes porque a veces no se tienen en cuenta a los propios autónomos y poder como comentaba reinvertir lo recaudado en poder ayudar a los autónomos y ver de qué forma se consiguen más cotizaciones. Y buscar también se me ocurría a mí antes cuando decíamos adelgazar las administraciones que están indebidamente engordadas por unos lados y buscar es verdad que por otros donde hace falta se nos ocurre a todos el ámbito sanitario a veces la educación pero también agilizar los trámites a los empresarios os he oído muchas veces quejaros de eso hay que presentar tantos papeles para poner en marcha una empresa que a veces a uno se le quitan las ganas. Yo creo que ahora es casi nuestra principal reivindicación que es un poco lo que también comentaba Enrique por desgracia las tareas administrativas se están eliminando muchísima actividad porque para conseguir una licencia una ampliación etcétera casi para cualquier cosa se paralizan pero es que a veces años años en los que podría haber más empleo y no lo hay. Más actividad parece mentira en la era de la comunicación interactiva Claro entonces bueno aquí yo creo que es que tendríamos que intentar ahondar en un cambio a veces se habla mucho de un cambio económico de modelos de economía yo para empezar y pienso que hay que ser valientes si queremos que las cosas cambien creo que tendríamos que tener en cuenta para empezar que los políticos y las administraciones son muy necesarias los políticos es que son necesarios lo que pasa es que bueno pues las circunstancias y el tiempo nos ha llevado a una política en la que creo que los ciudadanos no creemos por ejemplo en la política del enfrentamiento probablemente a los ciudadanos nos da exactamente igual si es de este color si es de otro si es de este partido si es del otro ya no me gusta para nada hablar ni de izquierdas ni de derechas creo que eso ya está incluso despasado en el tiempo creo que en este momento no hay nadie o muy poca gente que no quiero ni considerarla que no piense que hay que ayudar a los más desfavorecidos o sea no imagino a alguien que es uno de partido político de no tener alma o sea no lo creo no lo concibo creo que eso es algo que consideramos todos y que no sepa tampoco creo que haya nadie que el dinero sale de la actividad económica y de ahí se genera el resto entonces yo creo que ya es hora de abandonar esas formas de hacer política y de hacer que nuestros políticos no nos vean como votantes a corto plazo sino que nos vean como ciudadanos muy sensato tu deseo pero mucho me temo que no es el camino porque es verdad que la política yo a veces digo que se ha futbolizado por ese posicionamiento tan extremo que tienen aquellos que militan en uno o en otro independientemente que a veces tengan la razón uno o el otro o a veces un poquito cada uno Andrés no nos resignemos no nos resignemos tiene razón es verdad que cada uno de los bloques es muy interesante pero he reservado para el final las claves para la recuperación ¿qué podemos hacer? y yo le quiero preguntar a los empresarios cuáles son sus ideas para poner en marcha para esa recuperación pero antes de nada como también queríamos escuchar a la gente de la calle qué es lo que piensa y qué es lo que dice Isabel Montaño ha preparado una reflexión al respecto Alicante se está recuperando de la pandemia y así lo reflejan algunos datos como el crecimiento del número de afiliaciones a la seguridad social con más de 522.000 inscritos en el mes de marzo un 9% más que respecto al año 2021 también es la percepción general que hay en el ambiente nunca es suficiente pero muchos trabajadores de empresas alicantinas ven con cierto escepticismo que la recuperación económica está llegando bueno pues ahora mismo con el verano lógicamente pues sí que sí que se nota que hay una sobre todo porque los establecimientos comerciales pues sí que tenemos a más público sí que nos pueden si lo tenemos les atendemos y vamos sí que estamos viendo que viene más gente sobre todo gente de fuera lo que veo es muchos locales muy cerrados no la actividad económica o sea yo veo que va peor se ve más ambiente por los restaurantes y los bares ay nena cómo vamos a creer eso si somos pensionistas cómo va a haber una reactivación de la economía no creemos que no ni por verano realmente si nos comparamos con la época de la pandemia pues sí ha habido sí pero reactivación de la economía yo si ganaba 1500 euros y tenía un poder adquisitivo X hoy gano 1500 euros y tengo un poder adquisitivo X menos 20 es verdad que es necesario sin triunfalismos pero es necesario que la población se conciencie de que entre todos tenemos los consumidores también contribuyen a que las empresas salgáis adelante no puede haber ahí una recesión porque si empezamos desde yo no compro nada porque está la cosa mal al final la generamos los economistas los analistas económicos es curioso que la mayoría miran te dicen lo que ha pasado es muy fácil decir lo que pasará es lo difícil yo creo que volvemos a lo de antes España la provincia de Alicante es una diversidad tremenda de empresas industriales tecnológicas el turismo que la gente quiere venir a vivir aquí la cámara de comercio tiene cuatro patas una es fomentar la exportación de las empresas alicantinas la otra es la formación que es importantísima la formación como decíamos antes la información especializada y luego la tercera pata es el tema de los comercios y la gastronomía y el turismo que es vital y hay una cuarta pata o quinta porque la cuarta es la cámara de comercio es cámara de comercio industria y navegación la navegación todos sabemos que el puerto de Valencia es el más grande del Mediterráneo estamos con planes para que el puerto de Alicante crezca en su sentido en su forma tanto a nivel de cruceros como a nivel de carga ferroviaria y hay propuestas que vamos a hacer en otoño desde la cámara de comercio pero hay una pata increíblemente impresionante para la provincia de Alicante y vais a tener la gran exclusiva este programa de conocerlo y el público que nos está escuchando en un romano porque yo tengo una mezcla de showman estamos deseando conocerla pero es que es una propuesta que desde la cámara vamos a hacer que es convertir a la provincia de Alicante en un polo de atracción de empresas del mundo por ejemplo hay empresas de California igual que la que va a venir la Sagunto que es alemana Volkswagen hay empresas de California la SEAT por ejemplo quiere invertir 10.000 millones de euros y necesitan 200.000 metros requerimiento de 200.000 metros que es una parcela importante y carga férrea ¿por qué? porque la carga férrea de ferrocarril es más ecológica empieza a ser más rentable ya que el camión por el tema de la subida de los combustibles el puerto de Alicante puede ser clave como enlace de esa carga férrea entonces queremos desde la cámara de comercio vender la provincia de Alicante en el mundo en California ¿por qué? porque estas empresas cuando miran el mapa del mundo para colocar una empresa de 6.000 trabajadores de golpe miran Alemania Múnich Francia pero claro ningún trabajador quiere ir a Múnich a Berlín que se muere de frío y quieren venir ¿dónde quieren venir? Alicante Alicante Alifornia que dicen que somos aquí Alifornia tenemos unas playas playas tenemos montañas es una de las claves también para la implantación de las industrias tecnológicas ahora nos están diciendo que en el distrito digital Alicante Cultura y estos proyectos en el cine que se va a incorporar otra vez la maquinaria del cine entonces todo eso queremos desde la cámara de comercio repito crear un polo entonces nos vamos a convertir en vendedores para que ese imán se conozca en el mundo que no se conoce no lo vendemos bien Es una de las claves el clima y vamos a conocer más claves hemos empezado hablando con Ignacio Aminola de INECA y Francisco Iopis el director de estudios económicos de INECA también le pedimos un análisis sobre todo le decíamos oye ¿cuáles son las claves para la recuperación? y nos daba estas dos claves Tenemos que seguir ya que vamos un poquito ahora en racha creciendo en tamaño empresarial vamos a ver si podemos mantener ese crecimiento de las empresas porque lo necesitamos para competir en mercados nuevos en mercados extranjeros con productos nuevos necesitamos tener un tamaño empresarial sólido potente todavía estamos muy lejos del tamaño medio empresarial nacional que está en 11 y pico trabajadores de media Alicante como hemos visto esta mañana tiene 8 y poco estamos en el 75% del tamaño medio nacional y necesitamos mejorar el tamaño como decíamos hoy si aumentáramos un trabajador de media parece muy poco sé que eso es difícil no es tan sencillo ejecutar ese deseo el PIB per cápita de la provincia de Alicante mejoraría un 8% invertir en la provincia de Alicante y no solo en los presupuestos que también sino la segunda parte de los presupuestos porque también cuando analizamos los presupuestos autonómicos o nacionales en el papel muchas veces sale Alicante no con las cifras que nos gustaría pero también nos gustaría ver la ejecución y cuando hablamos de ejecución pues cuando nos quedamos en el furgón de cola en el último por decir en la última provincia de España en inversiones reales no solo planificadas o presupuestadas sino ejecutadas dos claves nos decía Francisco por un lado crecer nos ponen los deberes a las empresas de que tenéis que crecer para poder generar empleo internacionalizaros y estas cosas que todavía estamos por debajo de la media y por otro lado ese capón a las administraciones públicas que antes nos decíamos más inversiones para poder conectar el tren para poder tener aquí las herramientas de juego adecuadas para poder trabajar de esa forma claro claro bueno yo creo que también todo depende como economista te diría pues depende de bajo qué parámetro lo mides ¿no? es lo que mide la dimensión de la empresa el número de trabajadores yo creo que puede ser puede ser ese o puede ser otro parámetro ¿no? al final lo que sí que es cierto desde mi punto de vista no es que el volumen de trabajadores sea lo relevante porque puede ser muy bueno tener muchos o a lo mejor más especializados y tener pocos pero muy muy rentables lo que creo que importa más es el tamaño de la empresa se puede medir por el número de trabajadores se puede medir por el volumen económico lo que de verdad le falta a la empresa española para competir mejor y esto es genérico en España y también obviamente en Alicante es una mayor dimensión del volumen de operaciones y del volumen económico que tiene esas empresas que es lo que le permite la facturación de ventas que es lo que le permite poder competir mejor poder tener mejores economías de escala poder tener otro tipo de sinergias o de alianzas y eso sí que es asignatura pendiente también estoy de acuerdo que respecto al ámbito del empleo pero lo que hace de verdad crecer no es cuántos trabajadores tienen sino el volumen de ventas obviamente que tienes y el ratio de ingresos también muchas veces digamos imagino que lo hacía por utilizar un factor medible no, si está bien pero puede ser ese puede ser cualquiera un trabajador cada uno subimos el PIB claro es otra manera de verlo con la parte social la parte económica que es la crisis de los economistas Hugo, ¿cómo lo veis esto? Sí bueno respecto a las inversiones pues Alicante está en el top 10 respecto al PIB pero como os ha comentado antes estamos a la cola de inversiones del Estado de infraestructuras entonces bueno está totalmente descompensado y no solo de ahora sino esto es desde hace 5 años aproximadamente que está pasando entonces eso a la provincia a un corto brazo pues le va a pasar factura porque bueno hay infraestructuras como decís la conexión al aeropuerto que yo era pequeño y ya se decía ya se ha hablado de eso y ya me he hecho mayor igual que bueno pues ahí el palacio de congresos por ejemplo también más municipal se habrá desde que yo era pequeño más gordo antes se comentaba que se iba a hacer al lado del castillo eso os acordáis un proyecto bonito ahora ahí en el puerto sí, ahora ha cambiado que se vaya para adelante sí, está en el puerto pero bueno sí que vemos a nivel provincia que se están desarrollando la verdad se están focalizando mucho al tema tecnológico por el tema del distrito digital todo lo que se va a hacer en el puerto todo el hub tecnológico los parques científicos que se han desarrollado también la Universidad Alicante y la UMH todo muy focalizado y yo creo que se está haciendo muy buen trabajo también Alicante Futura de alientamiento a traer estas empresas tecnológicas y cada vez se están posicionando y viniendo más y eso es una sinergia imparable porque las empresas tradicionales también necesitéis introducir la tecnología dentro de las empresas claro, claro a mí me, claro y yo, bueno tengo grandes por ejemplo tú has dicho en Panoramic Facepeed de Javier Mira que es una empresa tecnológica la nombrada la mejor empresa del año hace dos años y es un ejemplo de la visión de visión artificial Javier que es de IBI por cierto que viene del juguete cómo se ha transformado es de reconocimiento facial reconocimiento facial es un ejemplo de empresa tecnológica de Alicante espectacular creo que tiene ya más de 200 trabajadores empezó con 10 y su padre tenía los famosos cochecitos de IBI entonces efectivamente las empresas tradicionales como Carmencita que tiene 100 años claro nos hemos tenido que entrar en el mundo tecnológico en el mundo digital quizá al principio con no es lo mío lo mío es el papel lo mío es el papel pero al final pues ha ayudado mucho la pandemia a avanzar a acelerar el proceso tecnológico ¿es verdad que también fueron innovadores aquellos que construyeron el primer carruaje de caballos para jugar fueron innovadores aquellos que construyeron los primeros botes para picar la pimienta o estas cosas ¿no? hay un espíritu provincial como decía la mayoría de empresas familiares impresionante en Novela por ejemplo no hay azafrán la gente a principios del siglo mi abuelo iba a la mancha porque por necesidad y claro el comercio mundial de la azafrán está en Novela y no se cultiva la azafrán es una cosa curiosísima igual que en Ibi o en Mármol tampoco el Mármol hay mucho Mármol el chocolate el chocolate de Banocer las olivas rellenas de alcoh que no tiene mil liga ni hay olivón ni hay anchoas en alcoh es increíble lo que demuestra es el ingenio de los emprendedores de los empresarios de la provincia de Alicante que cuando ven que hay un nicho de mercado lo que hacen es buscar la manera de producir de montar una empresa alrededor de utilizar pues todo ese ingenio en que esa empresa crezca también toda la responsabilidad social corporativa como hemos comentado en este programa para ganar dinero reinvertir y hacerlo en el propio territorio que es de agradecer y siempre tenemos que decir que a los empresarios alicantinos lo que les tenemos que agradecer es precisamente eso que se han quedado aquí que han reinvertido en nuestra tierra que han echado raíces las empresas familiares que han cumplido 100 años como Carmencita pero también hay centenarias dentro de la asociación de la empresa familiar de la provincia de Alicante también los emprendedores seguramente están pensando en que algún día sus empresas cumplan esos 100 años así que os agradezco a los cuatro que hayáis venido yo sé que nos han quedado muchos asuntos que tocar pero os emplazo a próximos programas que podamos tranquilamente ir poniendo temas yo creo que muy interesantes para todo el público no solamente para los empresarios hoy queríamos hablarle al público en general y a los espectadores de este programa Alicante Actualidad así que muchas gracias por haber venido Enrique Peláez gracias gracias Jesús Navarro muchas gracias Hugo Quintanilla y gracias Maite Antón a ustedes también muchas gracias por su atención volvemos en el próximo programa si se van de vacaciones disfruten todo lo que puedan como si fuesen las últimas vacaciones de su vida esperemos que tengan muchas más por delante pero háganlo de verdad porque teníamos ganas ya de pasarse la pandemia y poder tener unas vacaciones de este tipo hasta el próximo programa gracias por su atención y disfruten del verano ¡Gracias!